Nunca pensé sentirme así Huyendo de mi corazón solía vivir Todo cambió cuando llegaste a mí Como una luz en el camino de lejos te vi Con tu sonrisa y tu mirada me desarmas Derribaste las barreras de mi arma Solo tú, nadie más Me haces vivir en el presente Contigo me sobra la gente Solo tú, nadie más Le da el sentido a mis días Nunca te vayas de mi vida Por favor Si tú me dejas yo voy a entregarte Toda mi vida para amarte Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú y nadie más Solo tú Solo tú y nadie más Solo tú y nadie más Solo tú y tú y tú y nadie más Solo tú y nadie más